Muchas gracias, señor diputado. Francky Corella, diputada doña Rosibel Ramos Madrigal. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, miembros de la prensa, señores y señoras. Bueno, yo quiero decirle a don Franklin que yo voy a presentar un hombre. Voy a presentar un hombre para este puesto, un hombre que conocí desde muy joven en el Partido Unidad Social Cristiana, un hombre de heredia, trabajador, dirigente comunal, luchador por los intereses, no de la comunidad de Belén, sino de la provincia de heredia, que nos ha dado el ejemplo por años con tranquilidad, con paciencia, con trabajo, con lucha, con ejemplo, con esfuerzo, ha pasado por todos los estratos de un partido y del desarrollo comunal de heredia para llegar donde está hoy. Yo no le pido disculpas a las mujeres de Costa Rica, porque hoy aquí hay 20 mujeres privilegiadas. ¿Qué ganas de haber visto a esas mujeres cuando estaba el presupuesto de la República ir a vigilar los recursos que iban para los programas sociales de las mujeres? ¿Qué ganas de haber visto a esas 20 mujeres llegar a las comisiones a luchar por los proyectos dirigidos económicos hacia mujeres? ¿Qué ganas? No, no unirse para buscar puestos de privilegio. Eso no es lo que esperan las mujeres de Costa Rica de nosotras. Ya aquí tenemos un puesto de privilegio. Llegamos y estamos aquí 20 mujeres que por capacidad y por trabajo y por esfuerzo debemos llegar a las presidencias de las comisiones, así como llegué yo a la presidencia de la Comisión de Hacendarios. No por el tema de género, por capacidad, por trabajo y por esfuerzo. Hablemos de género en los cuadros de Guadalupe, no hablemos de género aquí en el plenario de la Asamblea Legislativa. Así es que compañeras, por eso vengo a decirles que se vota por iguales, hombres, trabajadores, un hombre con su lucha, la lucha que ha dado en temas municipales. Un hombre que nos ha dado el ejemplo en esa constancia, en ese, en ese, qué podríamos decir, además de esa constancia, ha buscado consensos, nos ha enseñado a buscar, a dialogar, a buscar consensos, a llegar a acuerdos. Nos ha enseñado aquí a diputados, mujeres, diputadas mujeres y diputados hombres. Por eso quiero pedirles el voto para mi amigo, para mi compañero, William Alvarado Bogantes. Un ejemplo de trabajo, un ejemplo de transparencia, un ejemplo de honestidad y un hombre que sí se lo merece, no por ningún otro tema que no es trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Pramos Madrigal. ¿Hay alguna otra presentación de candidatura? Ninguna. Entonces, ¿cuántos tenemos? 56. 56. ¿Hay algún diputado en la zona del lobby? ¿Pueses presidentes? Ninguno. Ninguno.